En la comunidad de Papilastre del municipio Granmense de Cautocristo, se trabaja en la ejecución de una planta desalinizadora. La instalación de su equipamiento no pasa inadvertida por pobladores y visitantes de esta zona, caracterizada por altos índices de salinidad en las aguas. Porque aquí en Papilastre llega el agua por la tubería, pero es un agua salobre, que generalmente la gente no se la toma. Estamos lavando con agua salada, porque no tenemos agua dulce. La obra permitirá obtener agua potable de excelente calidad para el consumo humano. Va a beneficiar 702 habitantes propios de la comunidad, más las comunidades aledañas que tenemos aquí. Como parte de la estrategia cubana para enfrentar el déficit de agua provocado por la variabilidad climática, nuevas plantas desalinizadoras serán más recurrentes en el paisaje nacional. Dentro del financiamiento central tenemos estas de Papilastre y cinco plantas más, tres en Bayamo, en las comunidades de Las Mangas, Molinos Rojos, en el reparto 26 de Julio en Bayamo, Troya en Manzanillo y Buey de Gallego en el municipio de Llara. En base a un clima futuro caracterizado por menos precipitaciones, mayor temperatura y ocurrencia de sequía, los estudios proyectan que para el año 2100 existirá una reducción del 37% de la disponibilidad del potencial del agua. De ahí que aflore la necesidad de aumentar la ejecución de obras como esta en aras de elevar la calidad de vida del pueblo. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.